Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Una Nueva Guía de Sekiro. En este momento nos enfrentamos al demonio del odio. Un enemigo muy 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 fuerte. Tiene tres fases y se hace larguísimo. Aquí voy a usar una figurita de Gizo porque me había dejado sin resurrecciones. Y la había dejado a puntito en la anterior partida y he dicho lo voy a gastar porque sé que en esta lo hago. Y efectivamente así ha sido. Lo he hecho. Tenéis que tener el silbato mejorado al máximo. Que atormenta a las bestias. Es de... bueno, es una ayuda, tampoco es obligatorio. Podéis conseguirlo sin él, pero en la tercera fase después de 10 minutos e intentarlo unas cuantas veces os puedo asegurar que se agradece mucho. En la primera fase... Bueno, tiene bastantes parecidos todos los ataques en las tres fases. Le van añadiendo en la 2 y en la 3. Pero bueno, este es uno que hace desde el aire y que nos podemos agarrar a él. Con la cuerda. Siempre que se separe, mantener la distancia. No vayáis a saco o a por él. Dejar que lance dos ataques. Uno o dos que lanza de lava. Y esperar ahora que lanza a él. Ese le lanza solo o le lanza después de dos barridos. Así que esperar a que lance ese largo que hace, que tarda bastante en recuperarse y os acercáis a él. Mira, ya lo ha hecho. Hace esos dos y luego lanza ese. En ese siempre os da tiempo a acercaros. Porque una vez que te acercas a él, siempre retrocede un paso. O sea, no lanza ataque. Os recomiendo que le entréis por la derecha siempre. Porque lanza ese pisotón, lo lanza de derecha siempre. Y lanza un agarre con el brazo derecho que si vas por la izquierda te coge también. Así que os recomiendo ir siempre por la derecha, como veis en el vídeo. Ahí os lanza esos dos ataques y luego un pisotón. Procurad darle ataques. Cuando lance esos dos ataques, esperar a que os dé el pisotón y le empezáis a dar. Porque os arriesgáis mucho. Yo ahí le he dado un toque porque ya le tenía pillado el punto. Pero vamos, en ese es peligroso. Ese ataque que hace con el dos barridos y el pisotón, tener mucho cuidado. Ahora aquí, mantener la distancia. Mantener la distancia constantemente. Un ataque o dos de lava. Y luego hará los dos barridos y el ataque fuerte. Luego en la siguiente fase añade unas bolas de fuego. Yo os explico luego. Enlace a dos ataques y el ataque fuerte. Os acercáis por la derecha siempre. Cuando hagas saltitos pequeños, ir siempre corriendo. No tardéis mucho en ir. Que así le cogéis la espalda rápido. Ese pisotón le podéis dar. Cuando hace el barrido ese hacia delante, en carrera, si le saltáis, hacéis doble salto, le saltáis. Aunque os venga de frente. Da igual, no os va a hacer daño. Aunque le tengáis en todo el morro. Nada, le dais dos veces y le salta. Aquí veis, hace el ataque fuerte. Entráis por la derecha. Ahora hace el salto. Saltamos, la agarramos. Bien. Así constantemente. Siempre por la derecha. Ese pisotón podéis darle tres. Incluso cuatro. Ahí se queda atontado. Darle muchos toques. Esos dos pisotones son mortíferos también. Podéis esquivar. Si le esquiváis a derecha e izquierda, nos dará. Pero bueno, de estar ahí con toda la tensión, entiendo que sea complicado. Andar corriendo y esquivando. Yo casi siempre dejo apretado el de correr y me olvido. Voy para derecha e izquierda y no me dan los ataques con este enemigo. Aquí veis que le hacemos la primera baja. Nos alejamos porque ahora hace un ataque de polvo que nos echa para atrás. Y volveríamos al tinglao. Ahora nos va a hacer un ataque que si le esquivamos, nos acercamos a él. Tenéis que saltarle. Tener cuidado con ese. Pero si le pilláis el tranquillo, os hace que ganar la segunda fase. Ahí una vez le ganamos la distancia y le provocamos. Estos son... No sé si se lanza 10 o 12 bolas de fuego. Se hacen eternas. Nada, pillarle corriendo y nos dan. Sin más. Se hace el ataque para acercaros. Venga, adentro. El ataque que hace con las bolas lo podéis parar con el abanico de hierro. Pero yo os he dicho que luego nos hace falta el silbato. Y yo no lo he hecho por no gastar emblemas. No he guardado las 20 emblemas para el final. Salto de fuego. Nos acercamos. A la segunda fase es muy parecida a la primera. Le han añadido el ataque ese y las bolas de fuego. Un poco más. Luego hace como un amago de placaje si estás un poco cerca, pero lo hace muy poco. Como que se te irá a cogerte los pies. Ahí viene. Nos lanza otra vez el de las bolitas. Son calaveras de fuego. O como muñequitos. No sé qué cojones son. Muy bien. Nos hace el ataque que nos gusta. Y vamos a por él. Ahora se hace un poco largo. Veis que hemos bajado muy poco la vida comparado con el de antes. Porque ahora cuando le bajemos un poco más, se vuelve casi como en la primera fase. Empieza a lanzar todo ataque de cerca. Y le podemos coger la espalda todo el rato. Un poco más de media vida ya se queda como atontado. A partir de aquí ya se nos facilita un poco. Siempre que le queda poca vida se pone como súper agresivo el enemigo. Se mueve mucho. Añade algún ataque más. Se hace complicado. Cuando le queda poquito poquito eso os va a hacer más largo. Así que mantener la calma. Porque la madre que lo parió. Se me ha hecho eterno este enemigo. Encima es un combate de 10 minutos. Que madre mía. Movil en minuto 9 tres veces. Es un primor. Vamos con la zancada que es buena. Este es el que os digo que procurar directamente esquivar hasta que lance el pisotón. No os preocupéis por darle un maldito golpe que no ganáis nada. O porque me caliento y me cebo. Solo por dar uno. Habéis visto que sesión le hemos metido ahí. La verdad es que se me ha complicado el combate. No sé cómo lo he terminado porque he pasado unos momentos. Los pisotones mientras sea el individual es buenísimo. Eso es buenísimo. El ataque aéreo. Que también lo hace en la segunda fase. No deis demasiado rápido el ataque cuando usáis la cuerda. Porque no le dais. Esperar a que llegue un poco al suelo y le hace un ataque doble. Esperar al final. Mira ahí me ha pillado una bola de fuego. Y gracias a Dios. Bueno gracias a la suerte que he tenido. Que me he caído al suelo. Y no me ha dado la siguiente bola. He visto cuando le queda muy poco. Se vuelve súper agresivo el enemigo. Es que no te deja ni respirar. Aparte tengo el demonio activado. Gol de la campana. Y se vuelven los enemigos como más agresivos. Es que me las comía todas ahí. Ya estaba como loco por darle ese maldito golpe. Macho. Joder. Venga bien. Empezamos la fase 3. Aquí añade un ataque doble embarrido. Que tenemos que saltarle dos veces. Y nos envuelve como en una bola de fuego. Ese es. Si le saltáis en el pecho. Nada. No tenéis problema. Aquí es cuando os digo que deberíais de usar el silbato. Tener cuidado que como le pilláis en un ataque. El silbato no hace efecto. Como le pilláis lanzando un. Cualquier cosa. Que haga. Que no sea estar ahí mirándote. El silbato no le hace efecto. Así que no desperdicieis emblemas. Y nada. También es. El único ataque un poco así. Es el de la bola de fuego. Y los otros ya nos los conocemos. De la fase 2. Hace también el salto. Todo igual. Ahí me las comía. Es que madre mía. Venga mejor. Bien. El que nos gusta. Y me lo como. Y ole. La verdad que cuando quedaba. Ya media vida y una resurrección. Ya veía las cosas bastante bien. Ha sido el mejor combate. El que mejor he llegado. Y el que he ganado. En mejor condiciones. Que hacemos el ataque. El salto doble. Y silbatito. A mí se me ha ido ahí un poco la olla. Pero debería haber usado antes. Nada. Nos acercamos. Golpes. Hacemos cuenta que se queda mucho tiempo atontado. Con el silbato. Es una exageración. Hay que tener cuidado. Porque fijaros. El doble barrido que me ha hecho. Que me ha dado los dos. Me ha matado desde la tacada. No me quedaba nada de vida. Ni gragea. Ni. No le ha hecho efecto. Porque me ha lanzado el golpe. Madre mía. Que tensión tenía ahí. Me temblaba en las canillas. La vuelvo a cagar. Me da el fuego. Es que joder. Madre del amor hermoso. ¿Qué? El combatito. Pero bueno. Hemos tenido suerte en ese último ataque. Y le hemos reventado. Al canalla. No. No. Todavía me lanzaba a otro macho. Joder. Venga. Buah. Y ahí. Buah. Y ahí. Victory. Estéis atentos. Espero que os haya gustado. Y nada. Un saludito. Chao. 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 ¡Gracias!